Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Altísimo Padre de los Cielos, esta mañana vengo ante ti para agradecerte por el día nuevo que me regalas. Gracias porque mis ojos se abren hacia un nuevo amanecer, porque me diste un descanso reparador, porque tengo una oportunidad más de ser mejor siervo tuyo. Mi Dios, nada es mejor que despertar y poder alabarte con todo el corazón. Gracias porque siento que estás conmigo en todo momento. Gracias porque tu misericordia y bondad son infinitas, y porque me das la oportunidad de seguir detrás de mis objetivos. Señor, que mis fuerzas me lleven por el sendero del bien, y que al final de la jornada regrese a salvo, tomado de tu mano. Concédeme un espíritu de valentía, que los miedos queden detrás de mí, y que mi alma quiera ir a conseguir los objetivos que me he planteado. Esta mañana, maravilloso Creador, quiero pedirte por aquellas personas que están iniciando el día lejos de tu presencia, por aquellas personas que viven en un mundo sin esperanza, reinado por la tristeza y el desánimo. Mi Dios, no permitas que el mundo caiga en las tinieblas, y que se entregue a las tentaciones del enemigo. Derrama tu misericordia sobre todos, y devuélveles la esperanza que perdieron cuando cayeron en la rutina. Bendito Señor, hay muchas personas que solo siguen a otros por desconocimientos del amor, que tienen para ellos, porque no saben lo que realmente quieren ser. Señor mío, en este día, te pido por mi familia, para que puedan tener un día muy provechoso. Te pido por todos los planes, y por los proyectos que tienen. Cuida los caminos que puedan tomar, y las acciones que vayan a realizar. Dales la oportunidad de conocerte más, y que puedan orar con mayor constancia. Padre mío, si están atravesando por problemas fuertes, te pido que seas sabiduría para su solución, que seas su refugio, para que se resguarden y se consuelen. Señor de misericordia, no consideres los males que hayan podido cometer, y las debilidades que tengan, mas otórgales tu favor, para que salgan victoriosos de sus pruebas. Nuevamente, te doy gracias por concederme el milagro de la vida. Ahora, me dispongo a empezarlo. Dame la sensatez y la prudencia, para poder vivir estos momentos como realmente deseas. Gracias, porque sé que esta humilde oración, está siendo escuchada en el cielo. Divino Señor de mi vida, quiero ofrecerte todo mi día. Acompáñame en todo momento, y no me dejes solo en ningún instante. Dame la fortaleza para enfrentar las pruebas de este día, y la certeza de que iré cumpliendo todo paso a paso. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 60 Levántate y brilla, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Mientras las tinieblas cubrían la tierra, y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé, y sobre ti apareció su gloria. Los pueblos se dirigen hacia tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, y tus hijas son traídas en brazos. Tú entonces, al verlo, te pondrás radiante. Palpitará tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar, y llegarán a ti las riquezas de las naciones. Te inundará una multitud de camellos. Llegarán los de Madian y Efá. Los de Zabá vendrán todos trayendo oro e incienso, y proclamando las alabanzas de Yahvé. Todos los rebaños de Sedar se reunirán junto a ti, y los carneros de Nevayot serán tuyos para ser ofrecidos en mi altar. Pues, quiero dar esplendor al templo de mi gloria. Oh, ¿quiénes son esos? ¿Una nube de palomas que vuelan a su palomar? ¡Pero si las islas ahora creen en mí! Mira cómo los barcos de Tarsis acuden, trayendo de lejos a tus hijos, con su plata y su oro, a causa del nombre de Yahvé, tu Dios, del Santo de Israel que te ha glorificado. Los extranjeros reedificarán tus muros, y sus reyes te pagarán los gastos. Pues, si bien, cuando estuve enojado te pegué, llevado por mi buen corazón, me compadecí de ti. Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para recibir las riquezas de las naciones que te traerán sus mismos reyes. El país o el reino que no quiera obedecerte, perecerá, y las naciones serán destruidas totalmente. A ti llegará lo mejor del Líbano, con el Ciprés, el Olmo y el Alerce. Para adornar mi lugar santo, y honrar la casa donde yo resido. Vendrán a verte, y se inclinarán ante ti los hijos de los que te humillaban, y se echarán a tus pies los que te despreciaban. Te llamarán Ciudad de Yahvé, Sion del Santo de Israel. Ya que tú fuiste la abandonada, la odiada y desamparada, en adelante yo haré que te sientas orgullosa, y te daré alegría para siempre. Te alimentarás con la leche de las naciones, y serás amamantada con la riqueza de los reyes, y conocerás entonces que yo, Yahvé, soy tu Redentor, y que el Campeón de Jacob es tu Salvador. En vez de bronce traeré oro, en vez de hierro, plata, en vez de madera, bronce, y en vez de piedra, hierro. Como gobernantes te pondré la paz, y en vez de opresión, la justicia. Ya no se hablará de violencia en tu país, ni de saqueo o calamidades dentro de tus fronteras. A tus murallas les pondrás por nombre salvación, y a tus puertas alabanza. Ya no tendrás necesidad del sol para que alumbre tu día, ni de la luna para la noche, porque Yahvé será tu luz eterna, y tu Dios tu esplendor. Tu sol no se pondrá jamás, y tu luna no desaparecerá más, porque Yahvé será tu luz perpetua, y se habrán acabado tus días de luto. No habrá sino buenos en tu pueblo, y siempre poseerán mi tierra. serán el brote nuevo que Yahvé hizo crecer, y la obra que mis manos hicieron en honor mío. El más chico de tus habitantes se multiplicará en mil, y el más insignificante se convertirá en una gran nación. Yo, Yahvé, lo haré en un momento, cuando sea la hora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora un gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.